Turutututurutu Easy busy, nemos busy Bueno, pues el bargentín lo que viene a ser se va a quedar conmigo Con lo que tenemos, joder Podemos mejorar el Morrigan, ¡ya lo sé! ¡Venga como podáis! Turutututurutu Por lo que sea, no puedo ir pa'lanta aquí ¡A toda vela, aguanta! ¡Tara! Que por cierto, que parte de América River Valley ¿Qué cojones es River Valley? Classica ¡Mira! Voy a hacer una sesión Un regalo Un saludo Un regalo Un regalo ¿Vale? Un regalo Un regalo ¡Que Marshcais! ¡Que diga, monisteria! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo comprar ya...? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hola. Gracias por ver el video.